No hay un respeto, ¿qué me tiraron aquí ahora? A esta todavía no le he puesto el nombre, como sé que es una edición especial, no creo que le ponga el nombre, creo que la voy a dejar así ¡Adiós, bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale, te voy a esperar! Recordate que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre y a suscribirte ¡Ah! Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen, pero lo tengo Tengo pelo en la gala Mis amores, en el video de hoy vamos a tener un video de eso que nos gusta a nosotros de pacotilla Abriendo cajitas, abriendo carteritas, que es la especialidad de este canal Así que busca el refresquito, el juguito y las palomitas que nos vamos a divertir ¡Cantidad, cantidad, cantidad! ¡Wopa! Y aquí está nuestra primera bolsa Les cuento que las carteritas que vamos a ver hoy, mis amores, no están en caja Porque fueron carteras que se compraron cuando estuvimos de viaje Y que no estuve mostrando en los otros halls Así que estas vinieron sin caja Porque si no, ustedes se imaginan el maletero que yo iba a traer Yo de por sí traía 14 maletas Imagínense ustedes si yo hubiera cargado con todas las cajas Miren, mis amores, vamos a estar viendo esta belleza que es de la casa Dior Ustedes saben que es una de las casas favoritas de este canal Y es esta preciosura Lady D. Light Fluorescent Blue De verdad que tiene más nombre y me mato, mis amores Es de estos colores que sacó ahora la casa de Christian Dior Estuvieron sacando este azul El rosado El naranja De hecho, mi hermana se compró una como esta muy parecida Pero de la que es como con pajita Y se la compró en naranja A mí me encantó, me encantó Pero bueno, yo me decidí por la azul A esta todavía no le he puesto el nombre, mis amores Casi todo este tipo de carteras de Canvas de Dior Puede tener eso de ponerle tu nombre Así que es algo más para personalizarlo Pero ustedes saben que muchas de estas carteras, mis amores Yo las tengo como inversión Y esta, como sé que es una edición especial No creo que le ponga el nombre Creo que la voy a dejar así Porque qué tal si vienen las vacas flacas Y yo tengo que vender todas estas carteras No, mi vida, no me parece Esto no voy con mi nombre Porque si no me la voy a tener que comprar una que se llame Camila Esta cartera, mis amores A mí en lo particular Me parece que es una cartera más bien de verano Yo no la usaría Por aquí tiene el asa Miren qué bonita Y el asa, mis amores La puedes usar tanto así Como por la parte blanca A mí me gusta más por la parte donde tiene el diseño Aunque todo depende qué ropa yo vaya a tener puesto Tiene muchísimo, muchísimo espacio Mírenlo ahí La pueden ver Pushi no me puede decir absolutamente nada Porque aquí cabe de todo, de todo Tiene un muy buen zíper Que eso me gusta también Ah, y otra cosa que me gusta de las Lady Light, mis amores Cuando vayan a comprarse entre una Lady Dior y una Lady Light Mis amores, a mí me gusta más que estas se abren como más Yo siento que las Lady Dior pasan un poquitico más de trabajo Siento que son más ¿Cómo les pudiera decir esta palabra? Más rígidas Las Lady D. Light no son tan rígidas Se encuentran las cosas mucho más fácil Este es súper mega zíper Me encanta Por aquí, mis amores Estaba el charm guardadito Yo le he hecho la historia anteriormente De por qué el charm este es tan importante en la casa Dior Y es que el señor Dior, siempre que llegaba al taller Él venía sonando su llavero Entonces esto es como algo muy insignia de lo que es la marca A mí, en lo personal, la cartera No sé Yo la voy a llevar más bien así de la mano No creo que la lleve con el asa Porque el asa es muy, muy gorda A mí no me gusta el asa tan gorda Y si la voy a usar, como les dije La voy a usar más bien de este lado Es de mis nuevas carteras Me gusta muchísimo Y me gusta también que, bueno Es una colección un poquito limitada Y el color me encantó No creo que vaya a ser una de las carteras que utilice Para fall y para winter Así que tengo que apurarme en el verano En lo que me queda ahora de agosto y septiembre Me tengo que apurar Y obviamente la volveré a sacar Sigo comiendo pelo Y obviamente la volveré a sacar cuando venga spring La cartera tiene estos cuatro taquitos por acá Como los pueden ver, mis amores Para que se mantenga así paradita El asa El asa de toda la vida De las Dior Súper rígida O sea, la cartera es un bomboncito Mis amores Y por aquí tenemos Esta hermosura de Alexander McQueen Es la Soft Curve en Mion Pink La estuve comprando en Montenegro Junto con las sandalias Que estuvimos viendo en el otro haul, mis amores Y esta todavía no la habíamos abierto en la maleta Así que aquí la tenemos No tengo ni la bolsita ni nada Porque la dejé en la casa, mis amores Y ahora estamos grabando en mi estudio Finalmente el mundo de Camila Tiene un estudio que se respete Bueno, no se respeta mucho Porque está un poco desarreglado Pero no importa Igual lo que cuenta es La actitud, ¿no? Que le ponemos a las cosas Ah, me acabo de dar cuenta Que esto tiene hasta un eco La cartera, mis amores La única razón por la que la compré Es para combinarla con la chancleta Por más nada No creo que sea de mis carteras favoritas Pero es que con esas chancletas No sé cómo era que yo me iba a combinar Y ustedes saben que a mí me gusta estar Como una caja fuerte Combinada de arriba a abajo Y de abajo hacia arriba Ella no se cierra completamente Y eso es una de las cosas que no me gusta Por eso creo que la voy a usar solamente para la playa Aquí pondré el traje de baño Y cositas así no tan importantes Porque no tiene ni zipper ni nada adentro Tiene un pequeño bolsillo Un pequeño bolsillito o algo así Quizás adentro lo que pudiera poner fuera Como que un zipper Lo que sí me gustó fue el color El color grita verano por todos lados Y tiene esta forma súper rarita Ustedes saben que a mí me gustan las carteras raras Muchas veces ustedes me han dicho Cami, está media fe esa cartera Así es cuando más me gustan a mí Es que parece como un regalito Parece literalmente un regalito La tenían en diferentes colores Y bueno, esta yo la escogí en rosado Que obviamente es mi color favorito Ustedes lo saben ya De más está decírselo Y miren qué bonita por aquí abajo Separa y todo O sea, no tiene problema para quedar separado Por aquí atrás Tiene Alexander McQueen en silver Y por último, pero no menos importante Mis amores, ha llegado Esta cartera a mi vida Es mi última, última compra Y es una Chanel Una Chanel, mis amores Yo creo que Chanel se ha convertido este año En una de mis marcas favoritas De hecho, de las ropas que más me compré este año Fue Chanel Pensé que había sido Dior Pero no, no fue Dior Fue Chanel Y creo que en carteras estuvo compitiendo este año Creo que al final de año vamos a ver qué cartera compré más Pero hasta ahora creo que está entre Louis Vuitton y Chanel Y ha llegado esta hermosura Con el color de la temporada Con el color del año Este morado lavender No sé si se puede Yo no sé si lo pueden ver bien Pero mis amores Es como si fuera medio aperlado El moradito que tiene el lavender lilac Ay no, es demasiado, demasiado linda esta cartera Mis amores Yo la amé La amé Desde que la vi El color obviamente me enamoró Y bueno Una vez que lo abrimos Tan, tan, tan Miren qué clase de espacio tenemos ahí Bueno, todavía están todos los papeles acá Miren Tiene muy buen zipper Como pueden ver por acá Por aquí atrás También tiene muy buen espacio Y Tiene esto para cerrarlo también O sea Puedes guardar cositas que no se te van a caer Súper, súper suavecita Mis amores Y eso me encanta Porque es de esas carteras Que voy a poder llevar conmigo En la maleta de mano Sin que se me dañen ni nada Yo trato siempre De que las carteras más caritas Las que más moni, moni, guaniquiqui Tienen Obviamente Viajen conmigo En la maleta de mano Esta cartera la podemos llevar Miren No hay un respeto No hay un respeto A ver a quién tiraron ahora Bartolito Para acá Miren Esta cartera La podemos llevar tanto así A lo largo O la pudiéramos llevar también así Yo creo que se vería demasiado Demasiado cool Ustedes saben que yo tengo mi trauma Con esto de aparecerme En un velorio de mi ex millonario De 90 años Así como que muy glamurosa Y muy así Con esta cartera Así Pero no va a pasar Porque mi marido es más joven que yo Así que no Esa historia me la tengo que yo Quitarte la mente mis amores Pues aquí está Esta hermosa cartera Como les dije Es de mis últimas carteras Mis amores Este tipo de cartera Sí lo vamos a ver mucho en Chanel No es una edición Así como que súper limitada Esta la tienen en todos los colores En diferentes texturas Pero bueno Es una cartera que Sí necesitaba estar en mi closet Mis amores Y como hemos recibido Tres carteras en el canal ¿Qué les vamos a decir? Bienvenida A la poni Ay este perrito Se parece a un perrito Que yo tenía Que se llamaba Beethoven Bueno Por algún lado Va a salir una foto De cómo era mi perrito No creo que tenga una Porque hace mucho Mis amores Espero que les haya gustado Muchísimo muchísimo Este video Como a mí me ha gustado Grabarlo para ustedes Los quiero Los amo Los adoro Y colorín El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¿Y qué me tiraron aquí ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!